Hemos llegado por la pérdida y casi se lo miraba muy bien el mapa, nos íbamos a perder. Este es el home hotel. El sitio donde hemos comido los helaceditos se llama Ortus Pompeii. Sí, está justo al frente, está justo al frente de la entrada principal de la ciudadela de Pompeii. Así que ahora sí vamos a hacer el tour. Vamos a comprar los tickets y los tickets están 13 euros cada ticket para entrar a Pompeii. Y ahora lo que vamos a hacer, miren ustedes, ahí en esta parte vamos a comprar unas maquinitas. No comprar, sino como que rentar la maquinita y que tú vas caminando y de acuerdo al sector tiene como una numeración y de ahí te va diciendo, te va contando la historia y todo. Ahora sí vamos a empezar nuestro recorrido y miren, ya me puse esto, que este es el celular, lo he colgado aquí. Y esto, estoy con el auricular y ahora sí vamos a explorar. Nos dieron un mapa. Uno lo estoy guardando para mi hermano porque a él le gustan estas cositas de todo lo que es de la cultura, todo. Así que le estoy guardando un mapa y este es el mapa que tenemos de Pompeii. Miren, todo eso y con la numeración y dentro del celular viene como una numeración también. Así que vamos a empezar el recorrido. Hemos llegado a Pompeii y esto es lo que nos hemos encontrado. Miren, esa escultura y esa otra escultura es como un hombre con una cosa allí atravesada. Y si esa parte uno ya no puede entrar porque todo esto es lo que quedó de la ciudad de Pompeii. Y miren, increíble, realmente increíble. Según lo que estoy escuchando, solía ser el templo de Venus. El lugar donde estamos era llamado la Basílica y desde aquí era donde el rey impartía las órdenes y todo. Y miren ustedes las estatuas. Y miren hacia el otro lado está esa escultura también y aún quedan los pilares que están como cortados por la mitad. Wow, esa ciudad de Pompeii es... Es... wow. Están otras partes de lo que recuperaron de la ciudad perdida de Pompeii. Miren, miren, ahí hay como una figura de un cuerpo embalsamado, ¿eh? Además me encanta, miren ustedes, donde está el ángel caído. Ese es un ángel desnudo caído y es... Todo el mundo se quiere tomar foto con ese ángel porque ese ángel tiene cosas muy grandes, ese ángel. Y yo también tengo mi foto por ahí, pero como el sol está contra luz, o sea, el sol está de este lado, como que la foto sale un poco oscura. Estamos aquí en las... en la ciudad de Pompeii y la caminata es sumamente larga. Es bastante larga y este... menos mal estoy con estas flats. Aunque hubiese sido mejor si alguien iba a venir alguna vez a Pompeii no vengan con flats. Vengan con zapatillas porque las zapatillas son mucho, mucho más cómodas. Y miren, toda la ciudadela, miren, estamos en una parte donde la mayoría de los turistas están allá. Nosotros hemos venido como a una parte más alejadita. Entonces, miren, estas son las calles de la ciudad que era de Pompeii y a este lado está como un arco. Ven, ahí está el arco y ahora sí voy al encuentro de mi esposo porque mi esposo ya está allí adentro. Sino que yo quería filmarles y este... en la entrada son solamente 13 euros y de verdad que vale totalmente la pena venir desde Roma porque son como dos horas y quince de viaje que viajamos con mi esposo y ahora no lo encuentro. Y sí, valió la pena hacer todo ese trayecto de las dos horas porque realmente yo creo que venir a Italia y regresar sin ver Pompeii no hubiese sido lo mismo. Es que es apreciar la cultura y miren allí, miren, allí también está esa. Esa es cultura. Y ahora estamos entrando como a una casita. Vamos a ver por acá. Aquí tenemos un jardín, aquí tenemos como una casa. Esa es la entrada. Miren por allí. Oh, miren, es el segundo piso pero obviamente no se puede entrar porque la estructura no debe ser tan tan sólida como para poder entrar. Yo vi por aquí a mi esposo. Baby. Estás escondiendo. Oh my God. Es muy cool, ¿eh? Hemos llegado. Hemos llegado. Estabas actuando todo el mundo. No, ¿verdad? Es un amphitheater. Wow. Este es el amphitheater. Aquí en Pompeii es para pasar horas y horas caminando. Realmente, no sé, ya creo que vamos algo de dos horas caminando y aún hay más y más y más que ver. Y acá, ¿qué son? Y acá, ¿qué son? Y acá, ¿qué son? Y acá, ¿qué son casitas? Bien. Hay como unas casitas. ¿Qué habrá por acá? Veamos. Si dice algo. No, es solamente como electricidad, creo. Debe ser cosas de electricidad. Y en eso se ha convertido Pompeya Estas casitas de Pompeya Número 22 Ajá, es todo lo que es de electricidad No sé si pueden ver ahí las cajas Y eso Y sí, aquí están los pilares Miren, y a esta parte no se puede entrar Están también las esculturas Pero aquí no te dejan entrar Miren Casi si no mirábamos bien el mapa No se vamos a perder Porque dicen que hay un anfiteatro Que puede Que puede contener como 20.000 personas Y estamos en los Encontramos el anfiteatro Mi esposa está con la GoPro Todo lo está grabando Y wow Y a esta es mi Wow Es la gran Y si Ahora les enseño Quieren ver un poco del anfiteatro Miren Allí está Wow La verdad que Pompeya Es O sea, es increíble Porque Cada Paso que das Cada paso que encuentras Cosas Encuentras como Unas Este Unas pinturas Encuentras como Unas pinturas Que O sea, lo tienen así como Con una lámina Este Porque Fueron las últimas pinturas Que quedaron De Lo que rescataron Porque Todo esto Estaba bajo Las Como las cenizas No se Bajo las cenizas del volcán Estaba Todo esto enterrado Seis metros Seis metros Más arriba Entonces Cuando Vino el explorador O los pequealos Empezaron a hacer Wow Miren Se nota que Estamos en Europa Se nota Y Este Y lo rescataron Todo Y Ya Desde Esa época Ya está Abierto al público Para que vengan A visitar Pompeya Y Wow Hemos llegado Al anfiteatro Ahora les enseño Miren No se si pueden ver Este es el anfiteatro Que podía tener Hasta 20,000 personas Miren Wow Wow Que hermoso El anfiteatro Oh my god City This is great Oh my god Estamos aquí en la carretera Así solamente hemos manejado Media hora Y Yo estaba allá Que me moría de hambre Y miren lo que voy a comer Esto se llama Forco Forcochela Forcochela No sé No olvidé el nombre Pero lo cierto es que es así Miren Viene eso Parece como una pizza grande Y adentro Viene así Viene con Creo que eso debe ser Queso con jamón Y aquí Esto sí sé que es Esto es un Fogliatelle Fogliatelle Que es como Un postre Y ahora No sé qué pasó Pero mi video Como que Creo que La toma anterior Estaba un poco mala Pero miren Aquí estoy comiendo Este Forcochela Forcochela No sé Pero Tiene jamón Tiene queso Adentro Y miren Miren lo que encontré Fanta azul Nunca en mi vida Había visto Una fanta azul Yo le digo al señor Fanta azul ¿No? Y dijo O sea Azur Creo que Azur Así que Dije al señor Me miren Y me miren Y me miren Y me miren Y me miren Esa fanta Y sí es De limonada Limonada Y algo más Y sí Esta es mi cena Del día de hoy Y mi postre Es el Fogli 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 Algo así Es mi postre Y que Eso lo voy a comprar Un ratito Pero Eso de acá Viene con Tres pedazos Así De queso Feta Y está Delicioso Aquí está Este es el Fogli Fiatil Que recién Los voy a probar Así que No les puedo explicar Así que Le voy a dar Una mordidita Una mordidita Para ver El alzade Loco así Loco así ¡Gracias!